Buenas tardes, nos encontramos con Mario Coronel Sexto Dan de la SKIF acá en Rivadavia 4357 así que bueno, ha tenido la diferencia después que no le interrumpir la clase obviamente va a tener una diferencia de por lo menos dos o tres preguntas que le voy a hacer Buenas tardes Buenas tardes Aquí estamos, en el doyo Consulta, ¿ha habido alguna actividad o algún torneo recientemente que han venido? Sí, tuvimos, recién acabamos de venir a un torneo con un metropolitano que se hizo de una organización de interestilos, CNKI fuimos invitados y fuimos varios muchachos a entrenar porque en realidad estamos armando el entrenamiento para el año que viene que se hace el mundial de la escuela, que se hace en Sydney, en Australia entonces tienen que joguearse en torneos y ahí están platicando ¿El torneo dónde se da desarrollo en Buenos Aires? En Buenos Aires, en Vicente López, en el Club Telefonos ¿A su criterio que usted fue, por lo menos no sé si ahora participó del evento, pero vio cómo fue el evento? ¿Bastantes competidores? Bastantes competidores, bastantes estilos tradicionales Tosukai, Shito Ryu, Yorin, Ewechi y bueno, Yotokan Se manejaron con un reglamento tradicional, ¿no? El reglamento deportivo, sino un poquito más el reglamento de dos puntos o tres puntos con protección y estuvo muy bueno, somos gente de buen nivel gente que, muchachos que estaban muy bien de las otras escuelas y nosotros nos arreglamos bastante bien, sacamos varios puestos considerando que todo torneo que uno entra como primerizo y que no lo conocen siempre es un poco más complicado pero igual estuvo todo bien, volvimos contentos y ahora estamos programando para agosto tenemos que hacer un torneo nosotros un torneo de intercederaciones en donde entran tres estilos tradicionales de Yotokan que es el esquizo el nuestro ITKF y SKF, hermano Cazaki ¿Y a su criterio, bueno, los alumnos que participaron del evento, cómo se desarrollaron? Y miren, el equipo de Qatar salió primero el equipo de Kumite quedó cuarto y después en individuales sacamos primero, segundo y tercer puesto en categoría senior, más de 40 salimos, sacamos en Qatar un primero y un segundo puesto en Kumite senior, más de 40 un segundo y un tercero en Qatar juveniles, serían juveniles más grandes de 28 a 21, un tercer puesto en Qatar en Qatar senior, que son la categoría más grande sacamos un tercer puesto y en Kumite un segundo puesto en la categoría senior, que es la más nutrida, digamos así que bien, bastante bien considerando que había cosas de reglamento que no se conocían tanto porque es una organización que nosotros no trabajamos generalmente con ella claro que es una experiencia que más es una experiencia más, sí, sí, porque en realidad el reglamento no le hace, el reglamento son básicos y puede haber alguna que otra diferencia sí, 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 lo demás es que con chicos que ya han tenido torneos son veteranos algunos, así que un poco que sepan cómo se hace la cosa se resuelve así que bien así que tenemos este... lo que pasa es que no es una escuela nuestra una escuela de torneos este... puramente sino una escuela tradicional entonces tenemos dos o tres torneos al año sí, sí, sí el resto del tiempo se trabaja con las partes tradicionales karate, inclusive el kata, bunkai y demás no... no estábamos tan pendientes de los torneos yo no, más allá como yo digo, por ejemplo, en mi programa que destaco también las partes de los que... algunos que van a competir, otros no pero obviamente es de destacar, bueno así que felicitaciones de mi parte del programa por haber ido, bueno, algunos logros y experiencias obviamente que eso es muy importante sí, sí, foguearse más que nada a los muchachos sí, nuevas amistades, nuevas gente así que bueno bueno, muchísimas gracias por la pequeña nota y bueno, y lo comprometo así para que algún día se pueda acercar a la radio y podamos charlar más extensamente sobre los trabajos que está realizando ok, cuando ustedes me digan no tengo problema así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo pointe de en el próximo pointe de estar